Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual aprenderemos a analizar este mapa que vemos aquí en pantalla en el cual identifica el promedio del NDMI para el año 2020 en el departamento del Valle del Cauca todo esto hecho a partir del uso del lenguaje de programación de R y la interfaz de RStudio decir aquí además que actualmente si tú deseas replicar este ejercicio, lamentablemente no se va a poder entre tanto, el servidor de USGS se encuentra caído cuando se quiere trabajar desde R yo justamente cuando aprendí o cuando el compañero César Saavedra, un colega de la empresa en la que laboro me presentó esta librería y dije, va a estar buenísimo para un video en YouTube justamente cuando lo utilicé y escribí los datos, al día siguiente cuando ya me disponía yo a grabar el video este servidor dejó de funcionar, ya no se puede bajar desde R, nos arroja un mensaje de error que lo mostraré por aquí en pantalla para que lo vean decir que esperaría que en un futuro este problema se restablezca con lo cual ya el código que lo dejo en la descripción de este video podría funcionar para que lo repliquen desde cualquier área de estudio en este planeta entonces pues no quiero perder ese trabajo de haber conocido esta librería de haberla investigado y haberla tenido en cuenta para este análisis entonces se los voy a presentar con la salvedad que ya saben igual pues hay partes del código que ustedes la pueden utilizar para otras temáticas por ejemplo hacer el mapa, crear el raster, crear la tabla, leer el jfile, cortar y demás entonces sin más que añadir, si quieres aprender conmigo a hacer un mapa de NDVI para cualquier área de estudio en un año en particular quédate y mira este video listo aquí tenemos la librería se llama NDVI la librería se llama Moodytstsp y la cita por si la van a utilizar en algún momento es esta de Buceto y Rangueti hecha en el año 2016 y es para bajar datos de Moodyts y de seres de tiempo desde R yo la verdad apenas hasta hace poco como les dije en la introducción de este video la conocí gracias a César Savera un saludo al colega y pues es una librería con bastante potencial porque nos permite descargar datos sin necesidad de estar navegando en la web y ya cortamos para una área de estudio en particular y para la temporada que nosotros deseemos pues siempre y cuando esa temporada esté disponible para los datos que queremos entonces aquí llenamos el código cargamos librería, limpiamos espacio de trabajo como siempre leemos los departamentos a los municipios le duplico el jfile para filtrar el departamento del Valle del Cauca que es el departamento en el que vivo creo que esto ya lo he dicho muchas veces y estos son los municipios de mi departamento orgullosamente Valle Caucano ahí está los municipios del departamento del Valle del Cauca esos municipios son nivel administrativo número 2 aquí escribo el dato pero me dice que ya existe entonces que lo sobreescribo aquí es donde yo guardaría inicialmente los datos tiff ndb valle route 2 sin embargo aquí pues lo creo aquí es como el help eso te arroja un gif como interfaz para que lo hagas de forma como dando click por si la quieres conocer aquí con este get promenames obcedemos a 126 tipos de productos de modis entre ellos el inicio de vegetación hay varios aquí el de estos yo voy a utilizar el que está a 250 metros cada 16 días pero pues hay gran cantidad de albedo también creo que están también la parte de land cover si mal no recuerdo aquí está land cover, time yearly entonces hay gran cantidad de datos de hecho este land cover creo que es el mismo que utilizamos cuando pusimos a JackGPT a programar con Google Air Engine este es mi área de estudio entonces ese es el lugar donde tengo el jfile y esta es la función modis tsp la cual nos va a arrojar este pinche y bendito error que el servidor está caído intenté más tarde he intentado hace como una semana y nada que lo solucionen entonces me decidí hacer este video pero pues tengan en cuenta que el código no va a funcionar a menos que en un par de semanas pues ya solucionen este problemita que es bastante bastante que nos impide pues hacer esta práctica igual se los explico gifforge es para que no me genere la ventana de ayuda donde yo quiero guardar los datos el índice que yo quiero trabajar el nvi es la banda que yo deseo también está la banda de ebi si mal no recuerdo aquí lo que tengo guardado es el user el user que ustedes lo colocarían y el password este password y este user si ustedes van a la ayuda de modis tsp se van a dar cuenta que aquí en donde dice user y password deben de estar registrados en este enlace web de erdata.nasa.gov se crean una cuenta como si se estuvieran creando una cuenta en cualquier página web se registran, valian el correo electrónico y ya una vez los deje ingresar pues ya pueden colocar su usuario y su password para que puedan replicar o hacer uso de esta leería pues desde R una vez esté montada de nuevo sin problema aquí he guardado mi usuario y mi password pues por obvias razones la fecha de inicio la fecha final que yo quiero para año 2020 y ahora entonces yo cuando lo hice pues los datos estaban cortados aquí en esta carpeta redata este in file es el redata es como los metadatos que se descargan se leen ahí saca error aquí es que acá hay punto redata ahora sí y ahí me carga los raster del año 2020 cada 16 días eso está un sistema de coronadas plano sinusoidal propio de modis el cual pues podemos proyectar a un sistema de coronadas plano ahí están los datos las diferentes capas ahora lo que yo voy a hacer es que va a convertir ese raster que está como raster layer como un raster está lo convierto a rasp de la librería terra y ahora si miramos class ya es un rasp spot raster le colamos el promedio para todo el año a ver la dice ahora por ejemplo estamos utilizando este este producto ese producto tiene una escala esto mirámoslo como volver a dar en join este y estos datos tienen un escalar el ndbi que es multiplicarlos por 0.0001 para poderlo pasar a las unidades de ndbi que va de más o menos de menos 1 a 1 recordamos que 1 es vegetación vigorosa listo ahora entonces ahora entonces aquí pongo una coma ahora entonces lo multiplicamos por ese escalar para poderlo llevar a los valores porque va de 700 a 8600 esta capa al multiplicarlo ya me dan valores cercanos a 0 y a 1 pues y este es mi dato final las zonas en color blanco son valores na si mal no recuerdo eso se da por las nubes por la nubosidad al momento del sensor tomar tomar la que tomar la imagen aquí proyectamos y cortamos por el valle del cauca este proyecto es para proyectar al sistema coronadas geográfico WGS 1984 uno de los más utilizados desde mi punto de vista aquí guardamos el dato bueno aquí ahora ahora true open white escribamos bien lo tiemos ahí ya está y ahora vamos a hacer el mapa ¿cómo lo hacemos? pues convertimos la tabla como siempre lo hacemos en nuestros videos convertimos la tabla x, y el valor y aquí hago el ggplot escribo tile para la tabla x coordenada x coordenada y valor escribo el fill viridis que es para los colores con esta librería de viridis que tiene colores muy bonitos este va creo que de azul a verde donde verde significaría pues vigorosidad vegetación vigorosa que son los valores más cercanos a uno y los datos de departamento de valle el título el caption que es la fuente muy importante y customizo mi mapita agrego escala agrego norte pongo la leyenda de forma bonita que sea horizontal que el título es la fuente de arriba centradito todo esto pues que ya siempre vamos a utilizar los mapas tengo muchos videos de cómo hacer mapas en mi canal de youtube por si los quieres ver en detalle y guardo el mapa con un lv2 vamos acá eso te descarga muchas imágenes tif pero pues ahí yo solamente estoy haciendo el promedio vamos a png nvv2 mira esto lo hice el primero de agosto cuando 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 hice tutorial espere nueve días diez días la librería nada que la arregla bueno la conexión con el servidor entonces pues nada esperemos que lo arreglen pronto y aquí tenemos entonces mi mapita el mapa que les presenté por facebook si no me sigues me puedes agregar como amigo Fabio Les Castro estos son los 5 blancos supongo supongo no deben de ser n porque acá hay mucha nubosidad o acá pues que hay agua esto es un lago el lado Calima y aquí tenemos nuestro mapa del NDVI en el Valle del Coca para el año 2020 realizado con R y con la ayuda de la de la librería modiste SP para descargar los datos de AirData siempre agradecido porque hayas visto este video hasta acá recuerda que te dejo el código en la descripción de este video si requieres asesor a personalizar me puedes contactar mediante correo electrónico whatsapp o facebook te dejo los enlaces en la descripción de este video para que me contactes y por allí poder coordinar alguna clase personalizada si así lo requieres recuerda suscribirte darle like comentar si tienes alguna pregunta o inquietud sobre este video que yo le estoy respondiendo te dejo también los videos o los enlaces de mis cursos de R9M de SIC con R y de modelos de distribución de especies con R para que lo cheques si te interesan y nada nos vemos en un siguiente video con mucho más de sistemas de información geográfico con R chao chao hasta la próxima gracias chau chau